Hola amigos Amigos de Autos de Primera.com, estamos aquí presentando el Renault Twizy, mi nombre es Adrián Martín Vera, gerente de mercadeo de Renault Sofasa para Colombia. Bueno, el Renault Twizy es un vehículo cero emisión, 100% eléctrico, que realmente presenta un hito histórico en el mercado automotor local. ¿Por qué es un hito histórico? Porque es el primer carro totalmente eléctrico, cero emisión, disponible para todos, como decimos en Renault. ¿Por qué es disponible para todos? Porque lo comercializamos en nuestra red de concesionarios, en nueve ciudades que representan más del 80% del mercado total automotor del país, con 8 talleres homologados para su reparación y 35 puntos de ventas. Es decir, es el primer carro eléctrico que realmente está disponible para la compra de cualquier cliente medio colombiano. Y además por su precio, 39.990.000 pesos, es un precio promedio del mercado local que lo hace posible en las calles de Colombia. ¿Cuáles son las ventajas de este carro? Por supuesto, además de que es un vehículo totalmente verde, amigo de la ecología, es un vehículo que representa un costo de utilización sumamente reducido. Entre la diferencia entre el costo de la energía eléctrica y el costo de los carburantes, y además por su costo de reparación y de mantenimiento absolutamente bajo, un cliente medio que haya circulado 20.000 kilómetros en el carro, se va a ver ahorrado más de 4 millones de pesos frente a una alternativa de un vehículo convencional de la competencia. Entonces, finalmente, es un carro ideal para las ciudades congestionadas. Es un vehículo que no tiene pico y placa, por ejemplo, en las ciudades de Bogotá y de Medellín. Así que invito a todos los clientes que quieran probar un test drive del vehículo Renault Twizy totalmente eléctrico a nuestra red de concesionarios Renault. Muchas gracias. Bueno, este vehículo Renault Twizy viene en dos versiones. Una versión de pasajeros, como es la que vemos en este momento aquí, es un vehículo biplaza que ofrece, digamos, en la conducción de pasajeros un precio desde 39.990.000 pesos. Digamos que las ventajas de este vehículo es que tiene un equipamiento exclusivo, tanto para seguridad como para confort dentro del vehículo. Tiene especificaciones como, por ejemplo, el Bluetooth dentro del vehículo. Tiene todo lo que es la seguridad con airbag para conductor, los discos de frenos en las cuatro ruedas. Y digamos que en términos generales te ofrece, digamos, una experiencia de seguridad totalmente única dentro de este tipo de biplazos. La otra versión que tenemos es una versión, la que hemos denominado Twizy Cargo, que ofrece, digamos, una experiencia para un solo conductor con un espacio de 75 kilos de carga o 156 litros. Que comparándolo contra un vehículo del segmento de vehículos comerciales, vemos que es un espacio muy esencial para cualquier tipo de flota específica utilitaria. Digamos que las ventajas que tenemos en este momento para resaltar es el tema del consumo de eléctrico versus el consumo de combustible, lo que hace el vehículo una experiencia totalmente diferente, tanto de conducción como de ahorro potencial. Estamos hablando de que a un trayecto de 20.000 kilómetros, el vehículo esencialmente estaría ahorrándole al cliente alrededor de 4 millones de pesos, tanto en consumo eléctrico versus combustible. Y adicionalmente, en temas de mantenimiento, este vehículo no tiene ninguna pieza de cambio dentro de su plan de mantenimiento y ofrece simplemente un chequeo preventivo en los primeros 50.000 kilómetros. Bueno, digamos que la experiencia en Twizy es netamente intuitiva. Para accesar al vehículo tenemos una palanca que te permite, digamos, abrir la puerta fácilmente y una vez que nosotros ingresamos al vehículo tenemos un tablero netamente intuitivo donde tú tienes el arranque del vehículo, lo que también le da un tema de seguridad porque tienes un sistema de antiarranque que lo hace, digamos, un poco más seguro. Y la sensación como tal de conducción es netamente intuitiva desde el punto de vista de cambio. Simplemente oprimiendo un botón de drive estamos preparados y listos para arrancar. Tenemos neutro y reversa. Adicionalmente, el vehículo viene con sensores de reversa que también te hace la conducción mucho más fácil. Y olvidé también resaltar que el vehículo de pasajeros tiene un techo panorámico muy atractivo para la conducción dentro de la ciudad y, digamos, para el recorrido normal del vehículo. Otra de las características esenciales del vehículo es el sistema de Bluetooth que ofrece una conducción con acompañamiento musical. Tú simplemente entras al vehículo, lo sincronizas con el Bluetooth que está aquí y puedes escuchar música, puedes llamar a tus compañeros y simplemente estás completamente conectado como en cualquier otro vehículo. Adicionalmente, esto tiene un aviso para los peatones. Digamos que en este vehículo, como bien sabes, los vehículos eléctricos no tienen ningún sonido de motor. Por lo tanto, tiene un sensor que permite que alrededor tenga un sonido específico para que la gente sepa que estás alrededor. Tiene, obviamente, todas las características de un vehículo esencial y unos compartimientos adicionales para cargar tanto ahí en esta parte delantera como en la parte trasera. La sensación, digamos, de comodidad del pasajero es muy buena. Simplemente hay un espacio suficiente para el sentado y la persona con las piernas abiertas, pues, simplemente puede estar cómodamente. Como les mencionaba, en temas de seguridad también tiene dos cinturones de seguridad que te ofrece, digamos, toda la seguridad de Humi Plaza con el airbag en el conductor y es un vehículo en este tipo de gama con una seguridad única dentro del mercado. Bueno, un saludo a todos los seguidores de Autos de Primera. Este vehículo estará disponible en toda la red de concesionarios en 35 puntos de venta de la red de concesionarios Renault donde los invito a todos a hacer un test drive del vehículo porque tendremos vemos en todos los puntos de venta a nivel nacional. Y adicionalmente a esto, también, este es el único vehículo comercial eléctrico que está preparado para tener un servicio postventa único que ofrece el respaldo de toda la marca Renault. Tendremos ocho talleres en cada una de las ciudades. Habrá un taller especializado para recibir a todos nuestros clientes para el servicio postventa. Y digamos que, por eso decimos que la experiencia de nuestro vehículo eléctrico es una experiencia única donde por primera vez en el mercado colombiano estamos ofreciendo un vehículo comercial para todos y accesible desde el punto de vista de servicio y de respaldo de la marca Renault. Gracias.